En el año 2022, según un estudio de IS Global, España fue el segundo país de la Unión Europea con más muertes debidas a las altas temperaturas, 11.300 fallecimientos al año. Si me puede explicar alguien por qué no están a favor de que haya lugares donde bajar a tomar el fresco sin pagar, donde se pueda bajar y no achicharrarse sin pagar, o donde no haya gastarse dinero para estar fresquito, yo agradecería que me lo explicaran. El calor mata, efectivamente, y el frío mucho más. A los señores de izquierda les gusta dramatizar con problemas para luego aportar soluciones milagrosas. Y aprovechando que hablamos de milagros, pues lo de toda la vida, lo de meterse a las iglesias cuando hacía mucho calor, no está mal, como en otros muchos sitios, que no voy a citar para no dar nombres comerciales. Pero yo les animo, señores de Más Madrid, que si pasan por una iglesia y tienen calor, pasen y pueden rezar un Padre Nuestro o no. ¡Gracias!